Y esto es lo que quiero denunciar, tengo evidencia física y tengo el testimonio de un niño de un niño que va a ser cubano Bahámen y no fue a voluntad de esta joven, fue producto a la violación. Y tenemos muchísimos testimonios de hombres y mujeres que en estos momentos van a poder escuchar de las voces de ellos. Y lo más increíble para mí, que después que el gobierno de Bahámen, el canciller de Bahámen, que después de viajar a La Habana, junto con el gobierno cubano, para esconder las víctimas de estos abusos atruendos, dentro de Cuba, a pesar que están siendo intimidados por el gobierno cubano, logramos los testimonios y mantienen la misma versión dentro de Cuba, que estos abusos sí se han cometido. La otra nos dice que la verdad no se puede ocultar. En estos momentos, está llegando, en 20 minutos está llegando, las primeras cinco personas, que a través de las gestiones de Naciones Unidas, están llegando en estos instantes a los Estados Unidos ya liberados. Entre ellos, un niño, de cuatro años, otro niño, Loandy Olivera, y Leandy Olivera, de cuatro años y de doce años, que presenciaron todos estos abusos, todos estos golpes, todas estas violaciones, y ellos lo van a contar. Y sus padres, Randy, que fue uno de los más golpeados, y fue secuestrado a máxima seguridad, y también llega la persona que logró grabar el video, Mauricio Amaury Becker, fue la persona que en todo momento tuvo la idea de grabar dentro de la prisión y tener los gráficos para que el mundo supiera. De las torturas. Y ellos lo van a declarar ante ustedes en estos momentos. Ahora prefiero que escuchen los testimonios que están grabados de los presos dentro de Cuba y los presos dentro de la prisión. Los que están en Cuba fueron los que fueron secuestrados para ocultar la verdad. Y los que están aún dentro de Rahab, en la prisión, que siguen hablando. Los que están en la vida de la escuela y los que estamos haciendo también con los papeles de los inmigrantes. Ellos me llaman para que yo desaluzca a la mujer. Y hoy es que teníamos presión de dinero para que los cuadres con alcohol, de las hijinas que están dentro del centro, para que vayan al baño, que quieran el local del médico y mantengan las transacciones sexuales con ellos. ¿Sabes por el nombre de ese individuo de mis hermanos? Sí. Es el encargado de crear la comida de la... de los inmigrantes y de los inmigrantes. Porque el jefe tiene tres personas que trabajan para él. Dos mujeres y un hombre. El jefe tiene un reino de la comida, abre la carrera y tiene acceso a todos los que han hecho. No, antes del centro. No, antes del centro. No, antes del centro. Por qué ha sentido alguna vez acusada sexualmente. Sí. No solamente por el... Y este envío también presionado por los jefes que los de Facebook, que son los que mantienen la parte de la trans vigilando que las personas no tengan teléfono, que no pueden comida, que no se vayan a escapar, velando incoficiales, y yo sé, cuando se interesa a ninguna mujer que ofreste en Villas y Castilla, al modo de los cubanos. Que yo te voy a dar la posibilidad de que andas para afuera, de comunicación para que tú tengas papeles y yo te voy a traer comida que te voy a dar minutos, aquí existe tensión o aire, aquí solamente hay que estar aquí adentro de 11 meses para ver hasta donde llega a sí mismo estos pasamentos. Yo les digo que cada vez que nosotros recuéramos que estamos en el centro de detención, declaramos cualquiera de los bonitos que existen en el centro, somos trasladados de una, después que los pasamentos se enteran de lo que sucede para la prisión del porcín. Sin tener ninguna comunicación y mi compañero Mauro y después que nos ayudó tanto para declarar en el mundo entero, que nos pelamos al campo, que nos costimos la boca, que llevábamos 15 días de duelga de hambre, hoy se encuentra desgraciadamente sin nosotros poder hacer absolutamente nada en el porcín. Pese a que llega hoy. Yo tengo mucho miedo a eso, porque yo tengo familia en Cuba, yo tengo familia que está desesperada, yo vivo mucho miedo, desde el mundo viene mi libertad, y yo tengo mucho miedo a que esta gente son en represaria, porque la otra vez cuando me encontré en mi teléfono, hubo un oficial que tenía un galletazo delante de todas las emigrantes, porque tuve que poner una tarna, el teléfono original estaba dentro de mi vagina, y tuve que poner una tarna, un teléfono que no tiene un teléfono, a las manos de ellos, mi colchón, dentro del colchón, para que ellos lo pusieran, y ya lo soltaran, y pensaran que eso era de la comunicación. Y esta oficial me dio un teléfono enorme con él, y decimos que la próxima vez que yo muera con ellos, me van a tratar de dar a la prisión, y yo estoy muy marcada así, y tengo mucho miedo a eso, desesperada. Gracias. 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 nosotros estamos ya desesperados, y yo te pido por favor, que si ustedes van a publicar todo para que el mundo entera todo lo que estamos viviendo, que traten de mantener informados a todo el mundo porque puede pasar cualquier cosa en la vida de nosotros, pues todos se mienten que aquí no se sabe como estas personas van a reaccionar, miren yo no he parado de llorar, yo tuve que tomar medicamento, a mi no me duele el interior de tanto introducirme ese teléfono porque aquí no hay lugar donde tenerlo, ya no hay, tú fíjate, nosotros hemos abierto, hemos abierto, hemos abierto, hemos abierto, hemos abierto, hemos abierto debajo de las tazas de inodoro, hemos despertado las ventanas, las puertas, ya no existe lugar, todos los días robamos nuestros teléfonos para una máquina diferente de las de nosotros para poder resolver y mantener la comunicación, es puro temblor, no dormimos porque tenemos miedo, ahora tenemos un cámara en todos los barcelques, y ahora nos estamos amenazando con ustedes deportados pronto para Cuba, yo llevo un género batallando por una libertad porque soy opositora del gobierno de Castro y del régimen cochino que Castro no tiene en nuestro país. Gracias, señor. Gracias. At the end we are going to go to the consular general with a small caravan of cars, we have reduced the number of cars participating in the caravan due to the fact that the Bahamas is taking these positive steps and the proof is coming out. So we are going to go to deliver the letter and to give them the opportunity to take our testimonies that we have recorded like this one. She was giving us an account from inside the prison detention center before she was recreated to Cuba. She is already in Cuba but this was before of the horrible conditions that she had to endure in there.